Mamá de Nodal defiende a Kazoo e Inti Ey raza, el chismecito de hoy ha enternecido las redes sociales y la acción que tuvo la mamá de Nodal, la señora Christy, se ha ganado el aplauso de muchos pues de una forma sutil dejó clara su postura Muchos usuarios en redes sociales han considerado que fue su forma de defender a Kazoo y a su nieta Inti Pero vamos al chisme y ya ustedes decidirán Mi gente hermosa, chula de preciosa, la relación de Nodal y Ángel Aguilar ha sido un cuento de nunca acabar y todo parece indicar que su matrimonio seguirá dando muchísimo de qué hablar La controversia ha aumentado ahora que supuestamente Nodal interpusiera una demanda contra Kazoo por difamar a su esposa Pero antes de todo ese merequetengue, la familia de Nodal estuvo de manteles largos por el cumpleaños de Christy Nodal, madre del cantante de Adiós Amor En la fiesta hubo invitados de lujo, palomazos como el de Alfredo Olivas con Nodal y mucho glamour en la fiesta En un momento se llegó a insinuar que Ángela no habría sido invitada a la celebración Un periodista de espectáculos incluso, dijo que la esposa de Nodal no era bien recibida por su suegra y le aconsejó ni presentarse Sin embargo, en pocas horas se publicaron unas fotos donde no solo confirmaban la asistencia de Ángela a la celebración de su suegra además se mostraban a Ángela y a Christy muy sonrientes en el festejo lo que silenció los rumores de una mala relación Christy Nodal usó su cuenta de Instagram para hacer reflexión sobre su cumpleaños y en ella escribió La verdadera paz mental no llega cuando se acaban las dudas sino cuando ya ni te interesan las respuestas Fue parte del mensaje que compartió pero más allá de lo que publicó la mamá del intérprete de los besos que te di su reacción a los comentarios fue lo que llamó la atención Retomó algunos en donde mencionan que es abuela de Inti y que eso no cambiará nada o cuando defienden a Kazoo y le mandan mensajes de apoyo ella le daba me gusta a esas publicaciones Entre los comentarios a los que reaccionó con me gusta están Entienden que así como a Julieta la quiso y la seguirá queriendo por ser la madre de su nieta así debe también querer a la pareja actual Aprendamos a madurar Inti se merece lo mejor junto con su mamá Ellas merecen personas que las quieran y que no las dañen Y cuando la raza decía que amaban a Kazoo e Inti ella respondía yo también Y mucho ¿Qué opinas de la forma en la que está reaccionando a esta polémica? Te leemos y sigue cerca de las redes sociales de la mejor Para más chismecitos aquí no más